Bueno, segundo tiempo en marcha, mueve Patagonia que cae 31-35 antes de reestar, que sigue marcando zona 2-3, Robles, pase para Lourdes, Sosa, Farías, Marinela, rompe y descarga, Luciana, corto el triple, rebote para Robles, Lourdes, tampoco pudo convertir, ahora sí se la queda Saavedra, pase para Núñez, un primer tiempo Jimé, picado, friccionado, palo a palo, me parece que el partidazo se está cumpliendo. Así es, bastante trabado con muchas faltas, muchas intervenciones también y aún así sigue sumando Red Start. Doble para Paula Saavedra, dejando la basura en su lugar, 37-31 arriba Red Start, Marinela, revierte con Robles, Lapide Sosa, pelota para Marinela de nuevo, Farías, penetra, descarga con Robles, otra con Luciana, tiene que lanzar 5-4, Robles, lanzamiento desviado, buena defensa de Red Start, va a tener que volver Mariel Padilla en cualquier momento. La sube Rojas, sigue Emilia, toma y hacelo. Afuera el lanzamiento de Paola, el rebote es con Robles, casi Chávez, pelota de Marinela, Farías, otra vez con Marinela, la pide Farías, mete la mano Paola Núñez, perdón, Vanessa Núñez, hay modificaciones, lo dijimos, tiene que volver Mariel. Así es, ingresa con la número 7, una de las goleadoras, Mariel Padilla y se retira con la 12, Valentina Robles. Marinela, battle dribbling, pelotas para Mariel, por abajo está Mariana Sosa, la pide Lourdes, pelota peligrosa, señores y señores, 24 segundos consumidos, empezó a Red Start con una gran defensa este segundo tiempo. Exactamente, con otra cara, con otro nivel y a todo por seguir incrementando en el tablero. Una estampilla, Luciana Farías, falta de Luciana. Habrá salida para Red Start en uno de los duelos de esta noche, va a volver también la Lili de Marco, se va a sentar Farías. Exactamente, vuelve la goleadora con 16 puntos al parquet. Chávez, utiliza la pantalla de Vero Ibarra, corta otra vez Chávez, no puede lanzar cómoda, pelota a dividir, falta de María José. Habrá salida para Patagonia. La sube Mariel, zona 2-3, mete el equipo de Reynoso. Padilla, apertura con Demarco, el lanzamiento para 3 que queda corto. Rebote lo gana la jugadora Ibarra. La sube Rojas, otra es con Vero, mira hacia adelante. Penetra, saca afuera el lanzamiento que queda corto por parte de Vanessa Núñez. Sale Mariana Sosa. Marinela, por abajo corta Mariel, pelota para Padilla, otra vez con Marinela, lanzamiento para 3 que queda corto. Es un negocio lo que está haciendo Red Start con esa defensa. Exactamente, entró con otra cara y totalmente decidido a convertir y a quitar. No puede Vanessa, pelota afuera, habrá salida para Patagonia. Pase largo. Lourdes para Lali, dos pasos, flotadora. Infracción. Se la van a marcar a María José Chávez y cambia en Red Start. Así es, hablamos de la número 11 en cancha, Jambina Farías. Y se retira con la número 6, María José Chávez. Va a ir por el primer lanzamiento de Marco, queda corto. Apenas un doble en casi 4 minutos de partido. Va a ir por otro de Marco. Ahora sí, simple. Para Patagonia, 17 puntos para la goleadora esta noche. Exactamente, volvió recargada la jugadora de Patagonia. La rescata Rojas, la marca de Padilla. Sigue Emilia. Rompe la defensa, bandeja de Zurda. Doble para el Red Start. Que saca 7. Mariel. Apertura con Lourdes. Revierte con Mariana. De Marco. Marinela. Otra vez con Lali. Penetración. Bandeja que no puede prosperar. Se la queda Rojas. Pasa a mitad de cancha. Rompe primera línea. Retrocede. Administra. Pelota para Saavedra. Falta de Mariana Sosa. La... Quinta falta. Y se viene un cambio en Patagonia. Ingresa con la número 5. Marta Cejas. Se va a sentar Lourdes Sosa. Pelota para Vero Ibarra. Sigue Vero. Sigue Vero. Sejas que no podía. La que sí. Vanessa Núñez. Doble para Frede. Que saca 9. La máxima fue de 13. No nos olvidemos. Lali. Lali. Afuera. Pelota de Mariel. Marta. Otra con Padilla. Marinela. Mariel. De Marco. Tiene que lanzar. Lali. Corto. La bandeja. Rápido. Ibarra para Núñez. Dos pasos. Falta. 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 A lanzar. Y en manos de la goleadora que tiene Red Star. Hablamos de Vanessa Núñez. Quien ahora tiene 11 tantos en este partido. Por el lado de Patagonia. Otra de las goleadoras. Paola de Marco con 17 tantos. Primer lanzamiento adentro. Simple. Para Red Star. Que saca 10. Va por otro. También adentro. Saca 11. Red Star. Un déjà vu del primer cuarto, ¿no? Exactamente. Ante un Patagonia totalmente debilitado en su defensa. Y un Red Star totalmente afianzado. Mariel. Finta de lanzamiento. Saca con Marinela. 10 segundos para lanzar. Junta Marcas. Mueve la pelota Patagonia. No prospera. Gran defensa de Red Star. Que con esa zona 2-3. Está haciéndole muchísimo daño a Patagonia. Y mira si no. Volvió a sacar 11 de diferencia. Volvió a estirarse en el marcador. Un Red Star totalmente afianzado en su defensa. Cubriendo los espacios. Y aprovechando las pérdidas de pelota que está dejando Patagonia. Quien por ahora todavía sigue 32 en su tablero sin encontrar ese ritmo de partido que había obtenido en el segundo cuarto. Volvemos a remarcar las goleadoras. Hablamos de Paola de Marco con 17 tantos. También tenemos a Marinela Padilla con 9. Y a otra gran jugadora que se presencia en el parquet. Hablamos de Mariel Padilla con 5 tantos. Y en Red Star la gran goleadora hasta el momento es Vanessa Núñez con 13 puntos. Según nuestro reloj queda un poquito menos de medio cuarto. Diferencia de 11. 43 a 32 a favor de Red Star. En un tercer cuarto que lo ha tenido protagonistas de la defensa. Después el ataque fluye. Siempre Vanessa Núñez. Siempre aprovechando su velocidad, su efectividad. Y un Patagonia que sigue en sequía. Y que va a intentar descontar y volver a ponerse partido. Habrá lateral para Red Star. Pelota para Ibarra. Corta bien. Rojas. El doble para Red Star. Aprovechando la salida del minuto a la perfección. Y 7 tantos para Emilia Rojas. Otra jugadora con gran presencia. Bomba de De Marco. Si no es ella hoy, ¿quién es? 10 de nuevo. Pelota de Vanessa Núñez. Cortina de Ibarra. Sigue Vanessa. Saca fuera para Farías que va de 3. Corto de lanzamiento. Se la queda Marta Cejas. Velocidad. Penetra. Falla técnica. Falla técnica. Presiona toda la cancha Patagonia. Pelota para Emilia. Se viene Rojas. Defiende Padilla. Pelota adentro para Saavedra. Es un golazo de Red Star. Aprovechando al máximo. Y 10 puntos para la jugadora Paola Saavedra. Marinela. Afuera con De Marco. Flotadora. Largo lanzamiento. Rebote va a ser para Emilia. Se viene Rojas. La marca es De Marco. La cortina de Ibarra. Sigue Emilia. Farías. El pase. Bien interceptado por Sosa. Habrá salida para Red Star. Modificación en Patagonia. Exactamente. Ingresa con la número 10. Ana García de nuevo al parquet. Pelota para Ibarra. Hay infracción. Marca Palomo. Es de Mariel Padilla. La tercera. Pelota larga. La tiene Rojas. Cortina de Ibarra. Sigue Emilia. Afuera con Núñez que va a aprobar para tres. Corto de lanzamiento. La gana Vero Ibarra. Nuevamente. Corta. Vanesa Núñez haciendo daño. Vanesa Núñez haciendo daño. Ahora sí. La máxima de la noche. 14 puntos. Y con 15 puntos por el lado de Vanesa Núñez. Sin duda la goleadora de Fed Star. Padilla. Revierte con Marinela. Lali de Marco. A para tres. Afuera. Rebote. Lo termina ganando Cejas. Padilla. Dos pasos. Buena defensa. De Ibarra. Sale con Núñez. Apertura con Rojas. Se postea Vero. Es el principal faro. Saavedra. Ibarra. El triple desviado. Hay falta. Sobre de Marco. Modificaciones. Vuelve. Luciana Farías. Exactamente. Con la número 6. Y se retira en su lugar. Marta Cejas. 2.28. Y se acaba. El tercer cuarto. La sube de Marco. El pase para Mariel. Que va a probar de tres. Afuera. Rebote lo gana Marinela. Gancho de Zurda. Desviado. Habrá salida. Para restar. Tiempo muerto solicitado por Reynoso. 14 la diferencia. Apenas le ha permitido cuatro puntos a Patagonia. Un simple y un triple. La defensa hoy es todo para restar. Exactamente. Y volvió a apretar Patagonia en la falta de conversión de esos dobles. Tal vez se vio un poquito más frágil, debilitado en lo que es la defensa ante un Red Star que entró súper cargado en esta segunda mitad de este partido. Si hablamos de goleadoras en Red Star se destaca Núñez con 15 tantos. También Saavedra con 10. Y no nos olvidemos de otra goleadora importante, Emilia Rojas con 7 puntos. Y por el lado de Patagonia tenemos a la gran Paola de Marco con 19 tantos. Y la sigue Marina Lapadilla con 9. Veremos qué tienen para darnos estos dos conjuntos a menos de dos minutos del final de este increíble partidazo. Habrá salida. Para restar. Vuelve a restar. Esperando a Patagonia. Habrá salida para restar. Sacará Ibarra. Pelota. Para Emilia Rojas. Pierde la bocha Farías. De Marco. Lanzamiento de Padilla. De Mariel. Se saca la mufa. Doble. Para Patagonia. Que cae 49 a 37. Presión del equipo verde. Le lleva Rojas. Saavedra. Pelota para Emilia. La pide Ibarra. Vero. Que va hacia adentro. Gira para un lado. Gancho. Arriba. Devuelve. El soporte. Marinela. Pase para Mariel. Se planta. Va para 3. Afuera. Rebote de Rojas. Infracción. 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 Se la van a marcar a Ana García. Abra lateral. Ibarra. Va con Núñez. Pelota para Vero. Se frena. Se tranquiliza. Pelota para Vanessa. Lanzamiento. Devuelve el aro. Farías que no. Sí de Marco. Se viene el ali. Último minuto del tercer cuarto. Pierde la pelota. Larga para Vanessa Núñez. Atrás. Rojas. La pide Ibarra. Pelota de Farías. Otra vez con Emilia Rojas. 6-5. Afuera con Farías. Va el lanzamiento para 3. Corto. Rebote para Rojas. 30 segundos finales. Sigue Emilia. Saca fuera. Paola Saavedra. Desviado. Padilla. De Mariel para Marinela. Dos pasos. No puede convertir. Saca fuera para Mariel. Devuelve el aro. 10 segundos finales. Ibarra. 5 segundos. Núñez. Tiene que lanzar. Señoras y señores. Final del tercer cuarto. 49 para registrar. 37 para Patagonia. Pau se volve. Pedro. 2. 2. 2. 3. 4. Gracias.